Campos que algo le entregó al técnico de Liverpool, es decir, tiró libre que va a todos los campos. Campos fue el que tiró cruzados en cuestión de 4 o 5 minutos, motivando una gran reacción defensiva del portero Darsol. Esos campos que levantan centros, pelota de segundo palo, Figueredo, ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool. Entró la pelota entre las piernas. Pasó la pelota entre las piernas. De Kevin Darsol, una reacción lenta, tardía, que nada tiene que ver con su impecable tapada. Y hace cuestión de 5 o 6 minutos. Invadió Figueredo, que juega por todos los sectores. Figueredo es un fantasma. Puede aparecer por cualquier lado. Arremató sin mayores pretensiones la pelota curiosamente. Es un dolor de cabeza, perdón, son estos, ¿eh? Y para Peñarol. Pasó lentamente entre las piernas de un golkeeper que no reaccionó a tiempo. Pasó a ganar Liverpool. Figueredo, autor de la conquista, un gol tremendamente curioso. Estamos en 10 minutos con 20. Levantó bien la pena el futbolista campo. Esos momentos de todo mal para Peñarol. Primero nos cierra Piquerez y a la espalda aparece Figueredo, que la mete al medio, no con intención de rematar al arco, pero el gol se lo come. Y usted me va a permitir esa expresión. Todo es de Darsol. La responsabilidad absoluta del guardameta, que en otros momentos de Peñarol atajaba pelotas de gol. Y ahora ya se gole, es el solo, increíble y merosímil, porque todavía el partido no se había acomodado. Un problema más para Peñarol. Una tranquilidad y un tónico para el equipo de la cuchilla. A Vitab, hacemos la vida más fácil. Estuvo al borde de ser expulsado Cándido. Le ha rodeado la manzana a Liverpool, que no puede salir, domina el carbonero, le falta un poco de profundidad. Busca ser de Cortina como Cortina, Cortinuca, Gelmacher, para que Formillano salte más libre. A los manotazos, Formillano vino al centro. Se tira Pelistri, rebotó la pelota, viene... Gol, gol de Peñarol. Vino al centro. Entró Pelistri, la llevó puesta un jugador de Peñarol. La llevó puesta el zaguero. Entrando Cajelmacher, que se llevó creo que puesta la pelota. Empató Peñarol. Una jugada que tomó a Tónita, a defensa. Iba el Cebolla, iba Cajelmacher. Pelistri amacó a varios elementos. En el primer palo, a espalda de él, Cajelmacher y el Cebolla. Se llevaron la pelota puesta. Empató Peñarol. Están 1-1, bordeando los 28 minutos. Y se hacía mérito por parte del equipo carbonero para notar el tanto del empate. Había repuntado notoriamente. Vino el centro y el toque entre el Cebolla y Cajelmacher. Y un zaguero que tampoco estaba muy atento. Lo siento es que entre Cajelmacher y el Cebolla, en sociedad, en sociedad anónima, anotan el empate para Peñarol. Casi quedé de cara en bola. Y no sé si no termina siendo gol en contra de Martín Fernández. Peñarol dominaba después del gol. Se quedó Liverpool. Repuntó el equipo de Saralegui. Y consigue su premio merecido. Este resultado se ajusta más con el trámite del partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce para crecer. Algo y la pelota del portero Lentinelli, Lentinelli para Franco Romero. Romero coloca la pelota para Gonzalo Pérez. Atrospella Liverpool. Lanza por abajo la pelota para el faro. Arresta Formiano, el español Chisco. Ay, que Chisco se quedó por el Cebolla. El Cebolla se quedó por Chisco. Perdieron la pelea atrás del Cebolla. Y la va quitando con mucho entusiasmo. Viene el Cebolla. El Cebolla colocó la pelota para David Terán. Va Peñarol. Se desmarca Chisco. Terán tiró de 40 metros. Gol, gol de Peñarol. Colgalo, Terán, colgalo. Un tiro de 35, 40 metros. Un tiro tremendo. Sacudiendo los piolines de la tribuna Washington Caterly. Impresionante. Cuánta confianza que se tuvo Terán. Y si ha tenido Terán en otros partidos. Para rematar, desde todos los sectores, un disparo larguísimo, potente, que superó la resistencia a Lentinelli. Pasó a ganar Peñarol. Golazo es Terán. Colgalo. Colgalo, Terán, colgalo. Y el primer dato importante es que el equipo de Mario Saralegui ya muestra capacidad de reacción. Le convirtió en la apertura y salió furioso a buscar la igualdad. Hizo la igualdad y quiso seguir de largo. Lo acompañó pasivamente Fideredo. Sacó un misil. David Terán, un verdadero golazo. La pelota fue recorriendo. No supo qué hacer el guardameta. Gana Peñarol. Qué lastigazo tremendo de Terán. Habitab, hacemos la vida más fácil. Atropella Liverpool por Cándido. Membrana, tiene nombre, respaldo y el mejor precio. Membrana, Barraca Central, Emilio, Raña, Entrevallo y Ordóñez y Centenario. Ese es el lugar. Ya voy Gustavo atropellando a Hernán Figueroa. Figueroa que tira por abajo aparece bien Formiliano. Ha vuelto Peñarol. Es Fabricio Formiliano que arroja la pelota en dirección de Facundo Pelitri. Corre, corre, trepa, trepa, va picante Pelitri. Bajó mucho la cabeza, vino para Español. A Terán puede venir, corrió, llegó, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, de Cachetada, Terán! Anota el tercero de Peñarol. El segundo es su cosecha. Jugada liderada por el Botija Pelitri. Entelerado, es cierto. Pero jugada liderada por Facundo Pelitri. Después, muy bien, Chisco. Habilitando al español. Mucho más participativo. Enorme mérito de Cerralig, ¿eh? En los aspectos colectivos para que el español sea mucho más acompañado. Y está respondiendo. Chisco coloca a Terán. Terán con una categoría bárbara. Con una jerarquía de novela. Cacheteó la pelota, David Tenant. Peñarol 3. Liverpool 1. Estamos en 40 minutos del primer tiempo. Y la figura a esta altura del partido, David Tenant, que define con mucha pasta, con mucha clase, ante la descarga de Chisco Jiménez. Ya lo dijo Goñi. Mucho más activo, más participativo. La tocó cortita después de la corrida de Pelitri. Había quedado detrás de la línea de la pelota. Elenco negre-azul. Endeble. Frágil en defensa. Lo aprovecha Peñarol. Y vea usted. Empezó perdiendo. Y ya gana por dos aquí en el campeón del siglo. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Goñi la doce. Para crecer. Peñarol ahora gana 3 a 2. Muy buena, pero muy buena definición de Correa. Se puso a tiro Liverpool. Uno por el otro. Y apareció Correa ante las dudas del fondo de Peñarol. Para después de esa pirueta en el aire, convertir el descuento. El elenco mirasol desperdició. No menos cinco situaciones claras contra el arco del equipo de la cuchilla. Descuenta a Liverpool. No se veía por ningún lado. Y le da otro cariz al final del partido. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Goñi la doce. Para crecer. Guardando Franco Romero va a Liverpool. De Romero para...